El camino a San Ignacio porque estamos supervisando obras y se está construyendo el camino de San Ignacio a Tayoltita San Ignacio es Sinaloa, Tayoltita es Durango estamos en los límites de Sinaloa y Durango comunicando estas comunidades pero al pasar aquí en esta comunidad de Lodasal de San Ignacio estas señoras, mujeres extraordinarias nos detuvieron vengo con Beatriz y me siento muy orgulloso porque entre otros programas de bienestar adultos mayores, las becas, los apoyos a niñas, a niños con discapacidad el apoyo a los campesinos, el apoyo a pescadores bueno, todo lo que estamos haciendo hay un programa que se llama La Escuela es Nuestra que consiste en entregar de manera directa los fondos a las sociedades de madres, de padres de familia para que ellos se hagan cargo del mantenimiento de las escuelas ya no mandar el dinero del mantenimiento de las escuelas a través de las instituciones del gobierno federal, del gobierno estatal, del gobierno municipal porque no llega o llega con moche, con piquete de ojo entonces se decidió entregar directo el apoyo al mantenimiento para las escuelas y ya son más de 50 mil escuelas en todo el país que están recibiendo desde la tesorería de la federación de manera directa sus apoyos depende al número de alumnos que tienen si es de 0 a 50 alumnos son 150 mil pesos si tienen de 50 a 150 alumnos son 200 mil pesos si son más de 150 alumnos son 500 mil pesos esto lo van a tener cada año, es el presupuesto bueno, ya expliqué aquí en San Ignacio de cerca de 50 escuelas que hay en el municipio ya en 22 están recibiendo de manera directa estos apoyos y al pasar aquí nos estaban esperando porque son parte de la sociedad de madres de familia se escoge que el comité de madres, de padres de familia pues esté integrado fundamentalmente por mujeres y se auspicia, no es obligatorio, es voluntario de que el tesorero sea mujer porque las mujeres son más honradas que los hombres entonces ya hablé, bueno repito pero estas señoras son las de la sociedad del comité de madres y de padres de familia de esta escuela que es Rosa Nevares aquí en el Odasal a ver, por qué están ustedes aquí esperándonos o qué cosa era lo que querían decirnos pues antes que nada nos sentimos muy orgullosas de que se haya parado y darles las gracias porque cuando nos dijeron que nos iba a llegar este apoyo dijimos, no nos la creíamos y ya que nos llegó el dinero y yo me siento muy orgullosa de haber colaborado con este programa Corazón, ¿tú eres presidenta o eres tesorera? Presidenta Presidenta, ¿y quién es la tesorera? Tú eres la tesorera pero a ver, ¿qué hicieron con lo que les llegó? Bueno, cambiamos la cerca porque era una cerca de palitos entonces cambiamos la cerca rehabilitamos aquel salón porque los niños solamente tenían un abanico pusimos aire, les cambiamos los abanicos la pintura es nueva tanto por dentro como por fuera las ventanas se cambiaron porque las ventanas ya estaban todas quebradas los baños se rehabilitaron también porque ningún baño servía y se puso un lavamanos porque no tenían donde lavarse las manos entonces, pues sí hubo un gran cambio porque pasaban así mucha gente y la escuela estaba muy deteriorada y pues sí, la verdad estamos muy contentas de que nos haya dado ese apoyo y que nos siga apoyando Pues yo les dejo un abrazo les dejamos un abrazo y nuestra felicitación por lo que están haciendo Entonces, este programa demuestra como otros que si se entregan los apoyos de manera directa sin intermediarios a la gente se hacen estas cosas y el dinero rinde y se maneja con honestidad si es a través de las dependencias pues o si llega llega muy muy disminuido y aquí es completo y la misma comunidad yo creo que los padres de familia también ayudan Sí, ellos trabajaron los padres de familia aquí Dieron trabajo voluntario Ajá, sí Y nosotros como madres de familia nosotros nos encargamos de pintar todo Sí Todas las madres de familia vinimos y pintamos Bueno va a continuar este programa Sí Así va a ser en todo el país todas las escuelas Sí Les decía yo que hay ya más de 50 mil pero nos faltan porque son como 120 mil pero todas van a tener su presupuesto para el mantenimiento Les dejamos un abrazo cariñosísimo Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Gracias a ustedes Sí Yo no fui Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes